Hola amigos de Cero Kilómetros, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Sánchez. Y mi nombre es Angie Sánchez. Somos Rodando por un Sueño, somos motoviajeros colombianos, somos de la ciudad de Bogotá, Colombia. Nuestro destino es llegar hasta Buenos Aires, Argentina. La meta de nuestra travesía tiene dos finalidades, una de ellas es la más principal, que es cumplir el sueño de mi hermana, el sueño de ella es poder caminar. Entonces nos dirigimos a Buenos Aires para ver si podemos conocer a Messi, Leonel Messi, el futbolista, a ver si nos puede regalar unos guayos, unos chipunes, autografiados. Esto es llevarlos a Colombia, subastarlos y con este dinero recaudado poder operar a mi hermana. En segunda meta del viaje también es para darle a mi hermana experiencias, ya que por su discapacidad siempre estuvo encerrada en una habitación. Y pues de una u otra manera, sea la casa de uno o no, pues son cuatro paredes y eso para mí es una cárcel. Hola, pues como les comento mi hermano, pues es aventura, una de mis experiencias más grandiosas. Y pues como dijo mi hermano, mi sueño es por caminar y a la vez también conocer al gran Messi, soy fan de Messi. Desde muy pequeña lo había admirado bastante, ya que me identifico bastante con él, ya que él pasó una etapa también muy dura, durante pequeño, poco ese equipo lo escogían por su estatura. Y él quiso demostrarle a todo el mundo lo contrario, él sacó de su desventaja, una ventaja, y le mostró a todo el mundo que los sueños sí se pueden cumplir. Salimos de casa el 6 de agosto, exactamente, desde Bogotá a Colombia. Aquí tuvimos un recorrido pequeño por Colombia, vimos lo que es Medellín y la parte occidental, hacia Cali, Pereira, Popayán. Saliendo de Popayán tuvimos un accidente, los tres salimos involucrados, los tres tuvimos una pequeña fisura, mi hermana se fracturó la clavícula. Colombia, que se llama mi moto, la Pulsar 200, se llama Colombia, se fracturó, se rompió la tapa del cárter. Yo tuve una conducción bastante fuerte en el tobillo. Fue algo bastante grave, pero no que nos superaba a detener. A pasar de eso continuamos el viaje, duramos 20 días como que ni tenía incapacidad en reposo, ya después continuamos, entramos a Ecuador, donde duramos un aproximado de mes y medio. Recorrimos la costa, cierta parte de la sierra y un poquito de lo que es la selva, pero muy poco. Pero conocimos yo creo que un 70% del país. Aquí en Perú ya llevamos 20 días, ha sido bastante bonito también. Nunca habíamos conocido un desierto así tan árido y es algo que también, pues, es una experiencia, es algo bueno, la idea del viaje es eso, vivir experiencias diferentes. Agradecerles a las personas que nos han ayudado tanto acá en Lima, en Perú, a las personas de Bayash, que nos hicieron un mantenimiento también en la moto, nos realizaron toda la parte mecánica de motor. Gracias a don Cristian, que es asesor de ventas de BMW, fue quien nos contactó con las personas de Bayash, fue con la persona que nos financió también parte del arreglo de la moto, nos consiguió las llantas, es una gran persona para nosotros. Y a cada una de las personas que nos han ayudado. De verdad, un abrazo muy especial a todos. Tenemos una página en Facebook y en YouTube. Aparecemos así en la fanpage, Robando por un sueño. La idea, como dijimos inicialmente, es buscar la operación de mi hermana, cambiarle la vida a ella. Que no sea un viaje de ir y volver a casa y que vuelva a estar encerrada, sino que eso realmente sea para cambiar su vida. Y, pues, nada, como dice mi hermana, todas las discapacidades son solamente mentales. Las limitaciones van en a menos.